Después de 18 decisivos y emocionantes hoyos, el Real Club de Golf de la Herrería ha proclamado un año más a los campeones de Madrid mayores de 35 años. Las primeras en terminar fueron las participantes en la competición femenina, donde la emoción se ha mantenido hasta el hoyo 18. Allí fue donde un error de María Orueta, que pateaba para Verdi, impedía el empate entre ella y Macarena Campomanes, que hacía valer su condición de favorita para revalidar título por un solo golpe, después de dos vueltas idénticas, en la que completó el recorrido serrano con 74 golpes. La tercera posición fue para Beatriz Zid, a 11 golpes de la campeona. Menos tensión hubo en el torneo masculino. Con el campeonato sentenciado por la espectacular vuelta de Gonzalo Paradinas, que terminó con 66 golpes, pocas opciones quedaban para los demás. A pesar de eso, ninguno de sus perseguidores bajó los brazos y pudimos ver golpes muy interesantes que en algún momento hicieron pensar en el desempate. Sin embargo, Paradinas mantuvo la cabeza fría y se agarró a un campo que le estaba presentando su mejor cara, para imponerse con tres golpes de ventaja en el total sobre Ignacio González y cuatro sobre Carlos Zendra, que arrancaba el día como líder y terminó siendo tercero. ¡Gracias!